Aceres, hola, muy buenos días mi gente, vamos a empezar a narrar esta aventura que muchos están esperando enterarse de cómo está todo y primero quiero agradecerle a mis patrocinadores, los que apoyaron para poder participar en este evento al restaurante La Plazuela, Neorregen, a Juan Carlos Barreras, al brother, a Alberto, también gracias brother el Master Lure, muchas gracias mi hermano y a todos los que tuvieron que ver con esto mi amigo Fabio que me prestó su calla para poder ir a la competencia porque yo no tengo y pues bueno, quiero empezar agradeciéndole a todos y algo muy importante también quiero aprovechar y hacer un llamado a las autoridades, a las autoridades deportivas, a las instituciones de gobierno para que apoyen, apoyen al deporte de la pesca deportiva en todo México esta competencia fue algo importante y no para nosotros, solamente para el país México se trajo oro, plata y bronce de ese panamericano y nadie se ha enterado, más bien las noticias de Estados Unidos y los pescadores del equipo de Estados Unidos no han estado festejando, no han estado aplaudiendo la batalla que hicimos contra ellos que eran el personal más equipado, los estadounidenses llevaron todo lo mejor que tenían esos mejores competidores de pesca, iban súper equipados y nosotros por ejemplo en mi caso yo andaba pescando con tres cañas muchos de los equipos del equipo nacional me dijeron recuéramos a pescar con tres cañas casi siempre pesco con tres cañas pero me di cuenta que hacen falta más no es cuestión de tener mucho pero hace falta más y las autoridades mexicanas nada, ni por enteradas y es necesario que apoyen a sus seleccionados nacionales, a sus seleccionados estatales al final le estamos representando al país y esto es un deporte igual que otro cualquiera donde lleva muchos gastos, mucho esfuerzo físico ustedes van a ver desde el viaje hasta el sistema de competencia y sería bueno, aunque no seamos de fútbol o de bolseo sería bueno que las autoridades echaran el ojo y también nos apoyaran a muchos porque hay otros pescadores que pudieron representar también a México siendo excelentes pescadores y por no tener recursos no pueden asistir a un tipo de evento de este tipo entonces yo creo que si ustedes como autoridades nos apoyaran un poco más pudieran tener mucho mejor resultado por lo pronto vamos a empezar esta aventura y nos vemos al rato estamos saliendo para el campeonato panamericano estamos lejos, vamos a ir lejos porque esto está en la presa del cuchillo estamos hablando de una pida de horas 13 horas de viaje y miren como está el clima está aquí llueve, llueve candela pues ni modo vámonos para el panamericano a ver que pasa nos vemos más rápido bueno, primera parada primera parada de PIC recogemos el tanque miren por allá está Héctor ¿qué tal amigos? primera parada en Aguascalientes y nos faltan 8 horas y media candela a seguirle mi gente segunda parada en los PIC estamos ya en la plaza Sendero miren para acá de Saltillo oye, creo que me faltan como todavía dos horas y media para llegar al cuchillo esto está lejos esto está lejos de verdad por eso es la razón de que nunca he ido a esta presa esto está lejos y aquí estamos en espera de una encomienda importante que no voy a decir cuál es hasta que la logremos porque si no me va a doler mucho pero estamos en una encomienda importante y estamos parados esperando pero esperemos todos ser soluciones seguimos dando la información al rato miren, tercera parada de los PIC en los pollos comer algo, miren esto espero los federales nos lleven nos traten con cariño miren este relajo mi madre en este punto quería comentarle que nos pararon tres federales para allá y dos federales para acá de regreso ninguno nos puso una impresión todos le llamaban la atención los kayaks traía tres kayaks arriba y todos tan pronto decíamos que íbamos a una competencia que íbamos a representar a México en los países que estaban compitiendo y todos se sintieron como identificados y nos dijeron adelante ganen tráiganse una medalla hagan algo así que agradezco si ve alguno de los federales que nos paró le agradezco muchísimo que nadie se puso en contra de las características de tránsito y nos apoyaron todos muchísimas gracias eso es México pues bueno seguimos la travesía de Saltillo para el cuchillo ahorita bien estamos atravesando una nube por un cerro miren esto no hay nada para ver para adelante caballero está cañón la historia esta el viaje trasatlántico le vamos a poner al canal la suerte que vamos miren acompañado aquí por acá está el tanque se llama Rigoberto no le digan tanque miren el socio Héctor por aquí de Jalisco ah Héctor de Jalisco dice como nadie lo conoce hay que especificar que es de Jalisco porque hay un Héctor en Cuba seguro sí, seguro ah, seguro no, debes de buscar Héctor Herrera de Jalisco ah, ok Héctor Herrera de Jalisco y nosotros miren para adelante no se ve ni más miren cómo está el clima y son las 5 y 45 de la tarde horrible y déjenme y les cuento que yo salí de la casa su casa a las 2 y media de la madrugada así que ya calculen cuántas horas llevamos de viaje y con este clima creo que me falta como otra hora y media para llegar así que lo que sigue después de cansado es como estamos quiero que todo sea por una competencia miren mi gente la hora quiero llegar al evento a las 7 de la noche como ustedes ven ahí que era la hora de la inauguración y yo salí manejando desde las 2 de la madrugada así que imagínense cuántas horas la fatiga el cansancio llegamos y como fuimos los últimos que llegamos prácticamente dejamos ahí la camioneta y córrele a la inauguración así fue la competencia siendo las 19 con 25 horas declaro por inaugurado el segundo campeonato para americano de pesca de lobina en kayak y comenzó la estrategia mexicana porque saliendo de esa inauguración nos reunimos todos los mexicanos que no nos conocíamos mucho y quiero puntualizar algo muy importante el capitán del equipo de la selección fue Alex Mantuján Monty de verdad muchísimas gracias porque te contaste desde el inicio como un líder de equipo hiciste que todos guardaran la parte del ego de pescador de si yo pesco más o pesco menos y nos apoyaste muchísimo llevaste a los que no conocían la presa como en mi caso a recorrer lugares y puntos para que tuviéramos una idea de la competencia nos hiciste pensar como pescadores en equipo y no de forma individual metiste a todo el mundo en sintonía diste lo mejor que ti diste lo mejor de ti y de verdad mi amigo mi hermano muchísimas gracias creo que esto es de parte de todo el equipo y compartiste compartimos todo y señuelos para aquí señuelos para allá lo que pica es esto para acá aprovechando de que tú eres local en la zona y de verdad te agradecemos mucho porque a muchos llegamos ahí sin conocer ni nunca haber visto la presa y ese primer día de entrenamiento que nos diste un tour por las mejores zonas fue muy útil para el resto de la competencia así que Monti muchísimas gracias en cabin miren no sé si estoy en Estados Unidos en Alaska o en donde mira Carla me quiere grabar a que te grabo a que te grabo ah ya está bueno está bien miren este clima caballero increíble así estamos empezando el día de entrenamiento y de verdad esto está horrible algunos dirán esa es la justificación perfecta si no pescan no miren miren esto como está caballero bueno hay que rezar un padre nuestro y ver miren otro que me quiere grabar Chuy Chuy yo te grabé primero vamos a ver que onda vamos a bajar todo esto mira la única camioneta indecente que trae tres callas todo el mundo viene con un calla pero no ya ve como somos la gente humilde tenemos que que buscar como economizar los recursos y hacemos un tres en uno tenemos la el chance de poder entrenar el día antes del campeonato pero miren como está esto increíble es el escenario más feo que me he encontrado en una salida de pesca no importa si es campeonato increíble de feo está esto pero bueno vamos a echarle ganas aquí estamos parte de la selección otros saliendo por allá y vamos a a tratar de hacer estrategias hoy que es día de entrenamiento bueno les voy a hacer más o menos el resumen del día ayer entramos a entrenar y a conocer la presa y realmente utilicé varias estrategias ahí pero ninguna me funcionó ayer no me dieron en todo el día ni un pique con nada de lo que puse pero bueno ayer era práctica y ya en la habitación hice algunos cambios algunos ajustes y bueno me preparé para hoy bueno este día de entrenamiento fue horrible de verdad se sacaron yo creo que 4 o 5 capturas entre todo el equipo mexicano fue horrible este día de entrenamiento el clima ya lo vieron como está y en realidad nos sirvió mucho porque una el monte nos pudo dar un paseo para ver algunos de los puntos estratégicos y la otra nos dimos cuenta que la presa es el cuchillo donde todos íbamos preparados con equipo de power no querían comer con ese clima y bajando el agua diario de la presa 1 o 2 metros no quería comer la alobina no quería picar nada entonces nos sirvió mucho porque en la noche nos volvimos a reunir con el capi y sacamos otras estrategias que nos dieron resultados el día siguiente cambiamos equipo en mi caso yo traía las 3 cañas casi con línea de power no tenía línea allí de menor calibre y quería poner una caña que tengo sensible con una línea de 10 pero que creen no llevaba línea y el buen amigo Reinaldo Herrera me dijo cubano yo si tengo Rafa yo si tengo línea de 10 y me lo ofreció el médico Castillo también ahí estuvimos compartiendo entre señuelos y cosas líneas y todo y de verdad todos nos portamos ahí con una camaradería excelente lo que tú no tienes te lo doy lo que yo si tengo te apoyo y bueno pude montar un DRACHOP con una línea de 10 libras que me dio el rey y eso al día siguiente si si me resultó miren en qué condiciones empieza el día acá en el cuchillo está horrible este DRACHOP lloviznando colorísimo hoy es el primer día de competencia miren el día como está tan feo como el de ayer increíble ayer no salió el sol en todo el día hoy tampoco ha salido el sol en todo el día pero bueno al menos pude hoy armar la cuota hoy se saqué como 8 globina entonces no es una cuota como me gustaría a mí pero yo sé que la pesca está difícil para todos ayer nada más sacaron en la práctica como 5 o 6 personas entonces bueno hoy no sé cómo esté el panorama pero al menos hoy vamos a meter cuota vamos a ver mañana qué pasa después de este primer día de competencia la cosa estaba difícil cuando llegamos todos vivimos las escalas de puntuación y los puntos que teníamos nos pudimos dar cuenta que muchos de otros lugares y del mismo equipo mexicano no habían podido cumplir la cuota que la cuota eran tres peces por persona entonces lo que hicimos fue que nos reunimos después que terminamos la competencia y comimos algo por ahí nos reunimos de nuevo en la cabaña de Monterrey donde estaba el capi donde se formaba todo el asunto y relajo y pudimos ver entonces cuáles fueron los señuelos y qué arreglos dieron las mejores capturas en qué zona a mí me funcionó mucho un rating así chiquito porque el rating grande no lo querían entonces eso me ayudó a poder sacar la cuota rápido lo compartí entre los compañeros porque ese día yo saqué como 11 novinas y por ahí estaban sacando cuenta de que fue la persona que más lovinas sacó dentro de todos los competidores y eso fue gracias al rating entonces pues compartimos la información con nosotros y con el piquete también usé el draw shop también me dio captura con señuelos pequeños conclusión la lovinas no quería morder la lovinas había que ponerle el señuelo casi en la boca por las condiciones del clima que vieron pero lo más importante es que ese secreto nadie salvó pudimos compartir todo como equipo para todos y al día siguiente fue otra historia que no Bueno, mi gente, déjenme les comento, les explico que si los días anteriores han estado malos, hoy el viento está horrible, son como las 6.40 de la mañana y miren cómo está el panorama del viento, ojalá lo pudieran alcanzar a ver, a solita. El lago bajó de ayer a hoy otros 2 metros, porque le están sacando agua y está horrible el asunto. Bueno, estamos a punto de empezar el último día de competencia aquí en el campeonato panamericano, miren las condiciones, horrible esto, los días anteriores han estado muy malo, en 3 días no ha salido el sol aquí y ha estado así, pero bueno, hoy tiene mucho viento en contra. Esto mi gente, con esa neblina, son las 11 de la mañana, pues no tienes GPS o sonar o algo, no te imposibilita poderte ir a otro punto, porque la presa es inmensa, y miren, eso es como si fuera un océano, no se ve nada, no te puedes ir para otro lugar. Entonces eso nos limita a poder venir nada más a un solo punto, de los que más o menos ya habíamos visto ayer. La ventaja es que ya pude cumplir la cuota, pequeñas, pero hoy estoy seguro que se les va a hacer más difícil a todos también para cumplir la cuota. Entonces vamos a ver si eso, aunque sea, nos impulsa un poquito más adelante, por lo que estoy viendo en los resultados. Creo que los gringos sí traen cuotas, no como la de ayer, menos, pero altas. Vamos a ver qué pasa. 11 de la mañana, miren el clima y cómo está esta pesca. Y el frío está en candela. Miren esto, el día más malo de todos. Pensamos que iba a ir mejorando según pasaron los días. Y fue empeorando esto, miren. Ahí tengo un kayak, el equipo mexicano, y ni se nota casi, miren. Miren, para que tengan más o menos una idea de lo que está bajando, bajando la presa. Todo esto que ven aquí, con agua, ayer estaba abajo del agua. Miren, todo esto. Es decir que de ayer a hoy, todo eso fue lo que le bajaron a la presa. Increíble. Bueno, mi gente, este show se acabó. El clima hoy no mejoró, se quedó igualito. Difícil esta pesca. Y no por no conocer la presa, difícil por el clima, el viento, nunca salió el sol. Frío, frío. Y tú de pescar con un abrigo puesto, increíble, con un chaleco. Pero bueno, vamos a ver al rato cómo quedan estos puntos de ayer y hoy. A ver cómo nos fue a nosotros. Nos vemos al rato. Let me take this off. Venga, me voy a ir a Jersey. A ver. Parece que se va a cambiar el uniforme. ¿No quieres ponerse de aquí? Sí. ¿Le pones eso de fondo? Ey, baby, ¿qué pasó? Ahora el gringo sale todo mamado, todo bien, y tú gordo, panzón. Pelón. Y pelón. Tranquilo. Está cancelado el programa, esto es lo que sucede en los chalmas de golazo metiste. De gratis, güey, te colaste, ¿eh? Te voy a cobrar rebeldías. Se me ha dejado el gorro, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Para en español! Se yo hago algo diferente. Despierta, Cristín, despierta Mira que ya amaneció Ya nos paga y nos canta La luna ya se perdió Alabido, alabao, alabaín bomba Crisín, crisín, ra, ra, ra Miren el piquete de la selección mexicana Métate Salud Quiero aprovechar esta pequeña cápsula Para invitarlos a todos, todos los pescadores de embarcación Vamos a ser aquí en Michoacán El día 3, 4 y 5 de febrero Un torneo en la presa J Música Hay 100 mil pesos en bolsa garantizados 70 mil pesos al primer lugar 20 al segundo lugar y 10 al tercer lugar Se va a premiar Golona y a los otros 10 participantes que estén compitiendo Ese es el mejor torneo que va a haber en todo el año caballero Venganse para acá Que esos 70 mil pesos en efectivo les puedo ayudar Día 3, día 4 y día 5 de febrero Michoacán, Michoacán, J Música Y segundo lugar, Bongo, Indy, México Todos los integrantes del equipo de México El año de plata, Silver Reds for Mexico ¡Gracias! 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 ¡U.S.A.! ¡U.S.A.! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos a la cena! ¡Vamos a la cena! ¡Vamos a la cena! ¡Vamos a la cena! ¡Ah, gracias! ¡Bueno, mira! ¡Nos llevamos medallas para casa! Ni aquí te vas el momento más emotivo de todo el campeonato. De todo este torneo. De verdad esto nos puso la piel de gallina a todos. Fue un gran honor conocerte y pescar con usted. Me has inspirado y sé que vas a tener mucho éxito en el deporte de pesca de kayak. Me dijeron que necesitas un kayak para que puedas seguir ganándole a los muchachos. ¡Gracias! 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 Espero que este kayak te sirva. Como me has servido a mí. ¡Wow! ¡USA! 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 ¡Wow! ¡Bravo! 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 Jamie, do you want to show the battery? We also got brand new Dakotas Hey Tiene baterías nuevas Powerbox Una batería para los electrónicos y un Powerbox para cargar el teléfono ¡Bravo! 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 Bueno, esto todavía me da un poco sentimiento porque, de verdad, Carlita fue una campeona Se batió sin condiciones, un tupatú con una de las mejores de este momento en la pesca en kayak, en el mundo entero con Christine y de verdad, Christine en ese momento se convirtió de haber perdido a la heroína de todo el evento ¡Increíble! y yo creo que casi todo se nos ahogaron los ojos en ese momento pero bueno eso es parte del esfuerzo y de la humildad de muchos, ¿no? y aunque a lo mejor nadie ha acogido a Carlita y le ha dado un abrazo inmenso y le ha puesto a las autoridades mexicanas en el pedestal que debería estar por lo menos su contrincante tuvo la mejor adición de todo el evento con ella gracias, Christine tienes un corazón inmenso y gracias, Carlita por ser nuestra campeona mexicana Carlita se trajo el oro México se trajo una plata y nos trajimos un bronce también por equipo el equipo de Castillo mi hermano un abrazo si se puede, si se pueden hacer cosas aunque no tengamos apoyo y aunque estemos en desventaja nosotros sabemos pescar podemos hacer mucho más aplausos 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 de verdad que Chuy prepara una carne ahí excelente y unas cuantas cervecitas unos abrazos entre todos los países como la camadería de la pesca y la fatiga de tantos días ahí, ahí, ahí de un viaje inmenso del arco y levántate a las 5 de la mañana para ir a pescar y vas a callar con todo batalla con el viento y todo quiero terminar este programita pidiéndole a las autoridades que nos echen un ojo y si ellas no pueden este es el momento nosotros que somos pescadores de levantar la voz es el momento pescador de gritar a los 4 vientos que México puede es el momento de que tú le exijas a tu presidente municipal le exijas a las autoridades de tu estado que te apoyen esto no es fútbol pero también tiene resultados y es un deporte tan digno como otro cualquiera en realidad este evento va a quedar para la historia habrán eventos mejores México podrá quedar en otro lugar pero esta es la primera vez que México se trae una plata es la primera vez que se trae un oro en la que se trae un bronce México no tenía ningún resultado de este tipo en esta división de pesca en calle y nosotros somos parte de la historia así que nosotros también podemos gritar y si tú que eres pescador puedes llegar a esto pues entonces comparte el video comparte el video a ver si las autoridades les pueden entrar por algún lugar que apoyen a la pesca deportiva en este país así que como parte de la historia hicimos esto miren eso es lo que se nos va a quedar además de la amistad y de los grandes momentos de esto así lo hicimos lo enmarcamos lo pusimos el jersey tiene por atrás también la firma de muchos de los pescadores de otros países y nosotros somos Hacer Fishing así que estamos aprovechando este programa para gritar como pescador que nos apoyen que apoyen a sus seleccionados para que puedan ir a otras competencias que si tenemos nivel y nosotros nos vemos más rato que nos vemos y nos vemos que nos vemos que nos vemos